Los hechos ocurrieron en el barrio Robledo, La Huerta. Al parecer el menor fue atacado por el perro de raza Pitbull en la entrada de la casa donde habitan los propietarios del animal. De inmediato el niño, con serias heridas en su cara, fue trasladado a un centro asistencial. Yo no sé si fue adentro o adentro, yo solo soy que escuché un grito impresionante y ya. Y el niño se ha herido. El perro prácticamente le volvió la boquita nadada del labio inferior, le hizo como tres rajadas, le cogió parte, le desgarró parte de la encía. Ahora la familia del menor afectado, quien lentamente se recupera de las heridas en sus labios, busca acciones legales y ayuda de las autoridades para resolver el tema de convivencia con las personas propietarias del animal. Voy a fiscalía, no me reciben la denuncia porque el peladito tiene 13 años y que es menor de edad y que no pueden hacer nada con él. Y voy a denunciar a la señora y me dicen que tampoco porque ella no fue la que hizo la de la agresión. Tras el ataque, el perro fue llevado por la policía hacia el centro de atención animal La Perla, donde permanecerá mientras las autoridades competentes investigan lo ocurrido. Gracias por ver el video.